¡Suscríbete al canal! Pende de un hilo. El estado físico de la plantilla no es bueno, aunque esperará sacar de aquí un buen resultado y aplazar la crisis al menos hasta la semana próxima. ¡Gol, un gol, un gol! ¡Magnífico! ¡Se han puesto por delante! ¡Justo después del descanso! ¡Espléndido cabezazo! ¡Por fin se deshizo el empate, aunque tengo que admitir que jamás pensé que lo lograrían! ¡Centro, entro! ¡Gol! ¡Juegan ya un poco a la desesperada! ¡En tiempo de descuento! ¡Es un tremendo remate de cabeza! ¡Fue increíble, Iñaki! ¡Sí! Los dos equipos están jugando al 100%! ¿Qué pueden aprender? ¡Creo que lo hará, Juan Carlos! ¡Tienen que pensar cómo poder crear más ocasiones de gol! Y aquí damos por terminada la retransmisión de esta noche. Juan Carlos Rivero que les habla e Iñaki Cano a mi lado. Gracias a ti, Juan Carlos. Ha sido una gran noche de fútbol. Y solo me queda despedirme de todos vosotros. Adiós, hasta el próximo partido. Adiós, hasta el próximo partido.